Hola a todas, tuve la oportunidad de estar este fin de semana llevando una de mis pinturas a un reencantante y su nombre es Julio, en lugares gracias a Telemundo que me encargó esta pintura para entregársela a un invitado, especialmente para quien lo hiciera. Gracias a todos, gracias, miren nuestros fotitos, pronto van más videos, les mando muchos, muchos saludos. Gracias.